¡Aleluya! Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces ¡Aleluya! Él es el único ¡Aleluya! 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 Atravesando valles del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar pidiéndole a Dios tu milagro Y tú llorando en tu soledad Y yo llorando en tu soledad y en tu viví ¡Vuerte! ¡Aleluya! No hay gloria, si no hay desierto No hay victoria, sigo ¡Aleluya! 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 No hay gloria, sin hoy Es cierto No hay victoria Y aunque has sido uno del camino que has tenido Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandone Él es un Dios misericordioso Él es un Dios fuerte Te amamos, te amamos Jesús Te amamos Jesús No hay que hoy ha sido hoy Es cierto No hay victoria Si no, es cierto Y lo que has sido No es el camino Que has tenido Oh mi Dios es fiel Oh mi Dios es fiel Nunca te abandonaré Oh mi Dios es fiel Oh mi Dios es fiel Nunca te abandonaré Espíritu Santo Tú eres nuestro único fiel Gracias, 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 gracias Porque has llamado a tus hijos Hacia ese lugar No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Si no hay desierto Y aunque has sido Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Si alguna vez Dios es fiel Si alguna vez Dios te ha abandonado Jamás Si alguna vez Dios ha fallado contigo Jamás Él ha sido bueno Él ha sido fiel Cuando Él un día Nos prometió Bendecirnos Hoy estamos bendecidos No tenemos dinero por costal Pero tenemos vida No tenemos dinero por costal Pero tenemos casa No tenemos dinero por costal Pero estamos sano Ahí está COVID Pero nosotros estamos protegidos Con la sangre de Cristo Esa mascarilla Son los protocolos sanitarios Nosotros estamos protegidos Con la sangre de Cristo Que tal si se ponen de pie Pónganse de pie Hay un Dios Muy, muy grande Maravilloso Maravilloso Es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Es Él Usted dice Hermano Isaías Esto no nos ayuda No Dios nos ha protegido Con la sangre de Cristo Esto Solo es una obediencia Y aquí está Dice la Biblia Obedecer A vuestros Autoridades Pero que nos proteja Esto No nos proteja La mano de Dios Nos ha protegido La mano de Dios Nos ha cubierto La sangre de Cristo La sangre de Cristo Ha puesto gracia En nosotros Y a su nombre Se vale gritar Se vale gritar Se vale llorar Que bonito Que bonito Que lindo Se dio sus aplausos Ahora cantemos Hay un Dios Es muy, muy, muy grande Es muy, muy grande Maravilloso Es Él Siempre Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Es Él Otra vez Hay un Dios Muy, muy grande Maravilloso 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 Es Él Siempre amoroso Siempre glorioso Maravilloso Traemos sacrificios De alabanza Alabanza Al Señor Traemos sacrificios Traemos sacrificios De alabanza Alabanza Al Señor Levanta tu voz Y dile Chujón de Dios Chujón de Dios Aleluya 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 Levanta tu voz Conmigo Y cante Yo tengo Un Dios Muy, muy Grande Maravilloso Es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Maravilloso Es Él Yo tengo un Dios Muy, muy, muy grande Muy, muy grande Gracias, déle gracia Hermano Hermana Usted que tiene familia Ya Déle gracia Traemos sacrificios De alabanza Alabanza Al Señor Traemos sacrificios Y alabanza Y alabanza Al Señor Amado mío Te amamos Te amamos Te amamos Aquí está Aquí está la gloria De Dios Aquí está la gloria De Dios Siéntelo 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 No te canse No te canse De adorar No te canse De adorar No te canse De adorar A tu Rey Alabe al Señor Adore al Señor Que te vea Quien te mire Quien te mire Ustedes Alabe al Señor Él es un Dios Poderoso Él es un Dios Grande Vamos Vamos Recibe 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 Aleluya Aleluya Cerca de ti Señor Quiero gozar Tu grande Y tierno Amor Quiero gozar Fuerte Llena mi pobre ser Límpia mi gozar Hazme tu rostro ver Engolló Llena mi pobre ser Límpia mi corazón Límpia mi corazón Hazme tu rostro ver Engozboñol Paso si cierto Estoy Exorcibá Exorcibá Hymnos de gratitud Hymnos de gratitud Fiel Y fiel a ti Que el sol Siempre seré Hymnos de gratitud Hymnos de gratitud Alábale 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 Ahí es el poder de Dios Ahí es el poder de Dios Hymnos de gratitud Hymnos de gratitud Fiel fiel te cantaré Y fiel a ti Hymnos de gratitud Jesús Día feliz Esperé Creí de feliz En que hay bobita De cerca de ti Mi voz alabará Tu dulzón Y mi alma gozará Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulzón Y mi alma gozará Cerca de ti Arriba las voces Arriba las voces Cante conmigo Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Gloria, 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 gloria Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno Él me salvó, Él me salvó, oh Dios es bueno, Dios es bueno Él me salvó, Él me salvó Oh Dios es bueno Una última vez, una última vez Pero siente esa gloria, esa presencia Oh Dios es bueno 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 Él me salvó, Él me salvó Oh Dios es bueno, Dios es bueno Para mí Oh santo, 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 santo Esta es la gloria de Dios Esta es la moción del Espíritu Santo Esta es la grandeza de Dios En el cielo Los que quieren aplaudir, apláudale Los que están sintiendo la gloria de Dios Que siga sintiendo esa gloria Hay unción Hay presencia Esto no es fuerza del hombre Esta es fuerza del Espíritu Santo El Espíritu Santo te está llenando El Espíritu Santo te está ujiendo tu boca El Espíritu Santo está llenando ese vacío en tu corazón Hable 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 No importa quien te queda viendo No importa quien te esté mirando No importa quien te esté juzgando No importa que lo que te dice la gente Usted siente la gloria de Dios Usted llora Usted dime Más Espíritu Santo Aquí está tu pueblo Dios Aquí estamos Dios Necesitamos de tu Espíritu Santo Necesitamos de tu Espíritu Santo Después 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 de tu Espíritu Santo Viene la calma Viene la calma Viene la paz Si a Cristo derrotilla Tú se la pides Él te dará Después de tu Espíritu Santo Dios te sorprende Con una bendición Después de tu Espíritu Santo 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 No importa que me guíe Del enemigo Te hagan sufrir Si a nombre de mi Cristo Sagrado nombre Te trajo hoy Ahora danza Ahora danza Delante de que vas Venciendo las huestes Malignos Venciendo toda tentación Otra vez Ahora danza Ahora danza 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 Ahora danza Delante de que vas Venciéndolas O estés malignos Venciendo toda tentación Aquí está Dios Aquí está su presencia Te amamos Dios Te amamos Te amamos Te amamos Aquí está tu pueblo Que te honra Aquí está tu pueblo Que te ama Aleluya 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 Si te unas conmigo Y cantemos Un milagro Dios quería ser en ti Un milagro Dios quería ser en ti Un milagro Dios quería ser en ti Un milagro Un milagro Dios quería ser en ti Un milagro Un milagro Dios quería ser en ti Un milagro Dios quería ser en ti Quieres sanarte Quieres sanarte Quieres liberarte Quieres liberarte Ese milagro Sucederá Esfuércate 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 Él te va a fortalecer Él te va a ayudar Él te va a dar fuerza Para Él no hay nada imposible Para Dios todo es posible Santo 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 Espíritu 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 Santo Lléname, lléname, lléname Lléname con su poder, lléname con su poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con su poder, ayúdame con su poder, ayúdame con su poder Lléname con su poder, lléname con su poder Lléname con su poder, lléname con su poder Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname con su poder, lléname con su poder Lléname con su poder, lléname con su poder Lléname con su poder, lléname con su poder Te toca, te toca, te toca, te toca el Espíritu Santo Aquí hay fuego, aquí hay fuego Aquí está Dios, aquí está Dios Aquí está Dios, no lo vemos, no lo vemos Pero Él nos toca, Él nos toca, Él nos llena Y Santo es, y Santo es Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy ¡Esta es la gloria pentecostés! ¡Esta es la gloria pentecostés! Poder y de Dios Es el poder, es el poder, es el poder Maravilloso 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 Santo 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 Llénanos, 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 llénanos Llénanos, te necesitamos, te necesitamos Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya 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 Suelta tu lengua y habla con Él Suelta tu lengua y habla con Él Este es un tiempo glorioso Este es un tiempo especial Este es un tiempo de avivamiento Este es un tiempo de consagración En su presencia